Tatre nace, Tatre, eikohane, Tatre, de secos polevo. Hei, ale, suzombiatre, de secos polevo. Hei, ale, suzombiatre, tatre nace, Tatre. He, co się takie stare, przyjdzie nowy roce, he, hej, łapodniecie całe. W základnej szkole Lendak W základnej szkole Lendak Naša szkoła jest jedna z najväćszych okresów keśmarów. W tym roku nawzacje 868 dzieci, Hay 98 detalles en primer año. La escuela tiene 36 triad, además de los clásicos, tenemos un estudiante, un estudiante, un estudiante, y que se pueden estudiar en la escuela. Además, los actividad de la clase de estudiante de la escuela, las escritas, las escritas, las escritas. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!